Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar esta tarde de diálogo filosófico. Y bueno, lo primero decir, como ya me habéis dicho algunas personas, que ahí hacía tanto tiempo que ya casi se nos está olvidando. Entonces vamos a ver si lo retomamos para todas estas personas que os gusta filosofar, dialogar y estar en contacto, estar en comunicación, que es un poco lo que es el Ateneo. Y bueno, pues quiero deciros que, bueno, iré diciendo luego en las diapositivas algo, explicando un poquito el porqué. Sí, pero ya sabéis que mi idea es que todo texto, todo contenido es un pretexto. Me da igual, ya sabéis que lo he dicho, que da igual que sea pretexto junto o pretexto separado o junto. Porque el verdadero texto es lo que nosotros vayamos haciendo con nuestro diálogo, con nuestras intervenciones, nuestras participaciones, nuestros razonamientos y todo esto. Eso es lo importante. Y lo que aquí ponemos es solamente un pretexto. Y esto además hoy lo utilizo un poco como excusa, porque no sé por qué ya hace, bueno, ya sabéis que esto se ha pospuesto. Y entonces yo empecé a preparar algo y dije, voy a hablar un poco ahora en estos momentos de pandemia, de la felicidad y de la amistad, de lo que dice Epicuro y todo esto. Y resulta que ha pasado tanto tiempo que he ido añadiendo cosas, entonces ahora es más pretexto que nunca, porque a lo mejor no lo habéis todo unido, sino que vamos viendo cosas que no van a continuación. Bueno, como ya sabéis, se puede interrumpir en cualquier momento. En principio Gonzalo y luego, bueno, ya no sé si, imagino que Nieves sabe para llevar y decir, bueno, alguien tiene la palabra o si vemos la mano levantada. Yo no me entraré mucho, pero la idea es que esto sea un diálogo en el que lo importante es lo que nosotros opinemos, lo que nosotros hablemos. Y bien, ya iré diciendo más cosas acerca de esta introducción, que creo que es la de siempre. Bien, empiezo con esta frase, que ya también la conocéis. Así como no hay ningún beneficio en la medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo, tampoco lo hay en la filosofía si no expulsa la dolencia del alma. Bien, esa es un poco la idea de Epicuro y, bueno, y demás filósofos, y dependiendo de lo que tengamos por dolencia y por alma, pues, bueno, que podéis comentar cuando os parezca lo que os parece. La idea es esto, lo que es, entonces, si no soy, ¿sí? Que te habías cortado, ¿eh? Ah, me dice que mi conexión es inestable, no sé por qué. Bueno, no lo sé. Vamos a seguir a ver si todo va bien. Bien, la filosofía no sirve de nada si no hace feliz al ser humano. Bueno, y también los que me conocéis ya desde hace, aquí en este foro, desde hace ya 13 años, y pico casi 14, pues, yo siempre he querido plantear una filosofía práctica en el sentido de, vital, de vida. Aquí hemos traído cantidad de veces a Ortega y Gasset de que la vida es el principio más importante. Y en donde la filosofía tiene que servir para nuestra vida. Iremos viendo cosas para hacernos felices que no solamente Vicuro y Aristóteles y en general, todo el mundo piensa que lo que queremos es ser felices. Otra cosa es que luego encontremos de qué manera y todo esto, ¿no? La filosofía lleva dentro de sí la posibilidad de que desarrollemos nuestras capacidades más humanas. Tengo que decir que esto es así, pero que no quiere decir que no haya, bueno, todas las ciencias y las humanidades no tengan también esta posibilidad. De hecho, como ya he dicho muchas veces, la filosofía es la madre de las ciencias y las letras y si todas han salido de la filosofía, pues, todas tienen que tener esta posibilidad de desarrollar nuestras capacidades más humanas. Otra cosa es que a veces, pues, no sé, la vida nos lleve por otros derroteros e intentemos desarrollar más que nuestras capacidades más humanas, otras capacidades menos humanas. Pero la posibilidad está en todas las ciencias y en todas las humanidades y, por lo tanto, también en la filosofía. Puede ser interesante desarrollar la capacidad de escucha, de observación y buen juicio para tomar decisiones adecuadas. Y vuelvo a decir lo mismo, se dice que la filosofía sobre todo es esto, pero ojalá y creo que también en todas las materias se podría decir lo mismo, ¿no? Y siempre se ha dicho de que la filosofía nos ayuda a tener buen juicio, a argumentar que es verdad, pero como yo creo que, vuelvo a repetir, que hay filosofía en todas las demás ciencias, pues, ojalá todas las demás, pues, también intenten hacer lo mismo. Encuentro que es profundamente democrático comenzar a aprender a preguntar. Esto también lo he dicho cantidad de veces y quiero recordarlo, que la filosofía solo es preguntar y, bueno, aprender a preguntar. Y tenemos a nuestro maestro Sócrates, que es el maestro por excelencia de la pregunta. Y esta no es una cosa muy sencilla, porque nos han adiestrado para todo lo contrario. Nos han adiestrado y nos dan, vayamos donde vayamos, nos dan respuestas. Nos dan algo ya masticado, algo que ya han pensado otros para que yo ya no tenga que pensarlo. Bueno, ya sabéis que yo me rebelo contra esto, pero lo estamos encontrando a cada instante, a cada momento. Todo el mundo se cree con saber de todo y nos dicen y nos lo dan ya todo hecho. Y nosotros no tenemos más que decir, sí, Juana. Los libros, las conferencias, la televisión son así. Nos dan respuestas sin preguntarse si nos han cambiado las preguntas. ¿Queremos nosotros esas respuestas? ¿Queremos nosotros esas respuestas que nos están dando? O a lo mejor ahora ya nosotros tenemos unas preguntas diferentes? Bueno, como veis, aquí lo que intento es decir algo para intentar reflexionar. No son cosas ya terminadas, sino que nos provoquen nuestro pensamiento y que nos provoquen la curiosidad y el pensar. No son las cosas, sino nuestras opiniones acerca de las cosas las que causan nuestros problemas. Esta frase vuelve aquí otra vez desde Picuro y ya la hemos sacado muchas veces. Recuerdo que la hemos discutido, ¿verdad, Ricardo? Que no estabas muy de acuerdo con ello, pero bueno, vamos a dejarlo de momento. Bueno, no vamos a dejarlo. Cuando queráis hablamos. Yo estoy convencido de ello y sigo opinando de la misma manera que lo que ocurre en nuestra cabeza es lo que nos puede causar los problemas. O si vemos el problema como retos positivos, pues igual. Todo depende de que nuestros pensamientos sean positivos o no lo sean. De nuestra cabeza va a depender la cosa. Por eso es interesante formar cabezas. Cabezas que van unidas al corazón, claro. Entonces nos adentramos en estas dos escuelas. Me imagino que no nos dará tiempo nada más que haber el epicureísmo y tal vez sea mejor para no mezclar cosas, pero bueno, ahí están las dos. Yo me pregunté, ¿podrán ofrecernos a nosotros en el siglo XXI algo estas dos escuelas? ¿Nos pueden ofrecer algo para vivir esta pandemia? A diferencia de platónicos y estoicos que residían en la ciudad, Epicuro había decidido vivir, como ya sabéis todos, apartado con sus seguidores, fuera de la ciudad. Su escuela estaba en un jardín situado extramuros de la ciudad de Atenas. Una arboleda, como el parque de la herrería, y allí se debatía de filosofía, se comía y se escribían libros y cartas. Hoy también la gente huye de las ciudades hacia el campo, hacia los jardines, hacia la herrería, hacia el monte Abantos. Entonces parece que nos estamos un poco identificando con la salida, y en este caso debido a la pandemia y eso también a veces un poco huida. Porque necesitamos encontrarnos y nos encontramos mucho más a la ira libre que en otros ambientes. Es absurdo pedir a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. Pues esta es otra reflexión que dice Epicuro, y que para que pensemos, y bien. El epicureísmo es la escuela de la amistad, es algo que también sabéis, y vamos a hablar un poco también de la amistad, porque seguramente la amistad es lo más importante que tenemos los seres humanos. Y para no discutir ahora en este momento, hablaremos también luego del amor como algo importantísimo, y la relación que tiene lo uno con lo otro. Tanto vales cuanto valen tus amigos. Creo que es importante, ahora en este momento en que no podemos casi tener amigos, que no podemos vernos, a lo mejor algunas relaciones de amistad se están enfriando, y bueno, y menos mal que tenemos el Ateneo que nos ayuda a vernos, aunque sea, y a escucharnos, aunque sea online, y nos estamos viendo casi todos los días, y esto es muy importante, el no perder la relación, puesto que el ser humano es un ser social, y dentro de la sociedad, pues la amistad es fundamental, porque un amigo es otro yo. Y la amistad hay que cultivarla, requiere atención y cuidados. Esto ya luego si hablamos del amor, veremos que también le ocurre lo mismo, que hay que cultivarlo todo. El ser humano necesita cuidar las cosas que tiene a su lado, con atención y cuidados, porque si no, pues poco a poco puede ir muriéndose. Bien, Epicuro, como hemos dicho, funda el epicureísmo, es una escuela conocida, ya hemos dicho, como el Jardín en Atenas. Pensando sobre qué hablaros durante este nuevo y diferente curso de filosofía, pensé en traer esta filosofía tradicional, como os digo, ya lo pensé a principio de curso, y la hemos tenido que posponer por una serie de razones. Ya sabéis que, por ejemplo, la semana pasada, pues me pidieron el día, y yo dije, bueno, pues nada, podéis disponer del día de filosofía si os hace falta, y nosotros ya nos arreglamos. Y entonces dije, ¿por qué no visitamos el Jardín de Epicuro? Bien, yo creo que es inevitable recurrir a los hechos del pasado como espejo del presente. Esto la filosofía nos lo expresa con claridad, y no solamente la filosofía, y de hecho, aquí pues hemos hablado de casi todos los filósofos, y aunque alguna vez hemos hablado de algo del siglo XXI, en general, hemos hablado de la historia, del pasado, como espejo de nuestro presente, porque los clásicos ya sabemos que nunca pasan, y además es bueno recordarlos. Y ahora que se está criticando un poquito el por qué no se conocen los clásicos, tanto en filosofía como en ciencia o literatura, que hoy, bueno, la educación va por otros derroteros. Ya creo que he puesto el ejemplo, yo lo hice con gente universitaria que había acabado la carrera, y en una conversación hablando de Cicerón, en su vida habían oído hablar de Cicerón, por decir uno. Entonces, bueno, recurrir a los clásicos parece que puede ser importante. Y buscamos allí, en el pasado, en los hechos del pasado, las referencias, las respuestas que tanto anhelamos encontrar, y que tanto nos dicen sobre la repetición de los comportamientos humanos. Ellos van dando unas respuestas para que nosotros luego vayamos pensando y dándolas nuestras, acomodadas a los tiempos que vivimos. El epicureísmo, el epicuro nos enseña a no dejar de observar y cultivar el propio criterio sobre todas las cosas. Dos aspectos muy importantes, observación y cultivo del propio criterio. El tener un criterio propio, para eso hay que cultivarlo, como todo. Si no lo cultivamos, a lo mejor no tenemos criterio, y es importante tenerlo. Y hay que ser observador, y bueno, ya sabéis que esto es el principio de toda la filosofía, ¿no? Y de ahí viene luego el querer preguntar ante todo lo que vamos descubriendo. En palabras del profesor de filosofía, filósofo Carlos García Igual, el jardín de Epicuro era un lugar de paz en un mundo agitado por continuas revueltas y trastornos bélicos. Un lugar de alegre moderación en el que, frente a las perturbaciones de su tiempo, buscó el filósofo la imperturbabilidad o atarasía. Bien, me paro un poquito aquí, porque creo que también ahora vivimos en un mundo agitado y estamos en el Ateneo, que es un lugar de paz también, y buscamos la felicidad en alegre moderación. Fijaos que siempre se ha hablado de Epicuro de otra manera, y habla de la moderación, como iremos viendo, alegría, alegría. Yo me estaba preguntando, siempre se ha dicho que la filosofía es algo muy serio. Sería conveniente, aquí lo digo a todos, ahora a Nieves también, en general, que tendremos que intentar, y a Alfonso, etcétera, que la filosofía sea más alegre, que nos alegre la vida. Y también que, frente a las perturbaciones, todas las adversidades que vamos encontrando, que busquemos esa imperturbabilidad de ánimo y esa atarasía. Y frente a la servidumbre y el servilismo, la capacidad de gobernarse a sí mismo. Esto lo tenemos ahora un poquito complejo. Hay, bueno, ya citaré a Ortega, que ya le hemos dado cantidad de veces, ¿no? Las masas, la rebelión de las masas, la servidumbre, el servilismo, la masa es servil, y bueno, todos lo sabéis. Yo me he dedicado, pero creo que casi muchos en cada vuestro aspecto, a intentar que la gente, y el Ateneo intenta también, que la gente deje de ser masa para poder ser ciudadano, que no haya servidumbre y servilismo, y que aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos. Y lo digo porque ahora, pues, con estos tiempos más revueltos, no voy a extenderme, pero sí nombrar, hay gente que dice, estos, pues son negacionistas, ya los califican, los descalifican, los otros no son, los otros tal. Unos dicen, me pongo la vacuna, no me la pongo, me pongo la mascarilla, no me la pongo. Entonces, bueno, creo que ahí está la complejidad que he dicho hace un momento, al principio, de compaginar nuestra capacidad de gobernarnos con lo que dicen las autoridades. Nos dicen la ciencia, pero bueno, esto también lo dije otro día, hay veces que, sobre todo los políticos, utilizan la palabra científico y ciencia, nos golpean con ella la cabeza diciendo, esto es científico, y lo único que quieren decir es, cállate, no pienses y haz lo que yo digo. Pero tenemos que ver y saber discernir con nuestro propio criterio lo que es científico de lo que no lo es. Epicuro vivió en un tiempo en el que se había hundido Atenas como ciudad libre, tras ser derrotada por Alejandro Magno y como proyecto político de convivencia. Ya sabéis que era un modelo de la democracia, bien es cierto que yo soy muy enamorado de la democracia ateniense, a pesar de que, ya lo he discutido en cantidad de veces, de que hubiera cantidad de gente excluida de esa democracia. Y, teniendo a favor de ellos, que Atenas tenía unos 10.000 habitantes y es más fácil la participación ciudadana, con menos que no ahora, que las ciudades son inmensas, y más si hablamos de una nación o de una autonomía. Entonces se acabó el proyecto de convivencia al tiempo que morían sus grandes defensores como Aristóteles o Demóstenes. La pérdida del poder político de la polis en favor de los imperios acarrea un distanciamiento entre el ciudadano y los lugares donde se toman las decisiones políticas. Bien, esto es lo que se estaba viviendo en la Atenas de Epicuro. Ahora veremos algunas cosas que nos va a decir para que comprendamos, porque todo hay que verlo en el contexto. Y a lo mejor también en nuestros tiempos es lo mismo. Entonces, para empezar, no hay polis. Ya esto de la universalización de todo, ya no es lo mismo. Alguien hablaba del carácter, por ejemplo, el otro día en una reunión aquí en el Escorial, se están perdiendo las tradiciones, se pierde esto. Ahora ya estamos en una globalización. Y entonces aquí ya hay los imperios. No hablemos ya de que sean los imperios económicos u otros interesados los que están gobernando y los que dicen lo que hay que decir y lo que hay que hacer tanto en las televisiones como todo. Y entonces el ciudadano, ¿qué nos queda? Nos queda decir amén. ¿Qué podemos hacer? Y, bien, quiero que pensemos. El otro día me mandaron y estuve participando en un trabajo sobre la democracia participativa. Entonces hay movimientos en España que están intentando que haya una democracia más participativa, que no nos quedemos simplemente diciendo amén a lo que digan otros. y para eso tenemos que prepararnos, claro. Juzgar que vale, no vale la pena vivir la vida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. No sé si nos lo hemos preguntado, si nos lo estamos preguntando ¿ha valido, vale la pena, valdrá la pena vivir la vida? Ya sabemos que la vida se vive. Bien, y cuando hablamos de vivir la vida y valer la pena ¿qué entendemos por esto? Repito que cuando queréis podéis participar. ¿Qué entendemos por valer la pena vivir la vida? ¿Qué clase de vida? ¿Cómo la quiero vivir la vida? Por ejemplo, los filósofos han dicho, ya lo dijo Sócrates una vida sin pensamiento, sin filosofía no merece la pena ser vivida otros, que hay más de uno que han salido aquí también dicen que una vida sin amor no merece la pena ser vivida o una vida sin amistad o una vida sin... ¿y qué es lo que nos hace felices? que decíamos al principio y que ahora volveremos con Epicuro nos hace felices precisamente este saber vivir la vida y comprobar si vale la pena vivirla pensar en ello solo el amor puede responder a esta pregunta de si vale la pena o no que valga o no la pena vivirla el placer de vivirla depende primordialmente de la cantidad de amor de que seamos capaces bueno, de esto hemos hablado también muchas veces y solamente ahora para no por mi parte por lo menos para no meternos de lleno en este concepto decir solamente de lo que seamos capaces de dar entonces amor es dar más que recibir y además dar sin esperar nada a cambio pero bueno ahí lo dejo de momento porque María sí Antonia tiene una pregunta me parece muy bien pues adelante Antonia abre el micrófono ¿vale ahora? sí, ahora vale sí, más que no es una pregunta exactamente pero sí quizá una una reflexión una respuesta creo que siempre merece la pena vivirla lo que no es que preguntárselo uno mismo la vida puede más que todo y los que me conocéis saben que casi siempre comento lo mismo pero es porque lo siento así la vida puede más hasta que la muerte y como la vida en sí misma tiene tanta fuerza pues lo que hay es que afrontar el día a día y salir adelante sin pensarte siempre merece la pena no merece siempre merecerá la pena vivir la vida es un don que nos han dado y hay que vivirla nada más ¿alguien más? y menos mal mejor comentarios que no preguntas porque ya sabéis que como solo sé que no sé nada no voy a saber responder simplemente compartir con todos ¿alguien más quiere opinar? porque yo no sé entiendo lo que dice Antonia pero estoy pensando en que la vida se vive pero a lo mejor hay que saber vivirla no sé si todo el mundo sabe o se da cuenta de que está viviendo la vida no sé si hay personas que existen pero no viven están ahí y no sé vamos a dejarlo así porque hay palabras más que han dicho cantidad de filósofos y también y de personas de darnos cuenta de que el darse cuenta es fundamental eso es la filosofía darte cuenta de que de lo que has dicho Antonia de que la vida está ahí y hay que vivirla y vamos a vivirla porque si no nos damos cuenta a lo mejor vegetamos o a lo mejor diciéndolo más suavemente como he dicho antes existimos pero no vivimos Marichu tenía levantado la mano también Marichu sí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonia además ha empleado unas palabras muy bonitas y unas frases muy bonitas totalmente de acuerdo creo que la vida merece la pena vivirla siempre lo que ocurre es que el vivir la vida dando de sí todo lo que se pueda depende de cada cual cada uno tiene unas posibilidades unas facultades una preparación unas circunstancias vitales que le adicionan totalmente hay gente que puede ser perfectamente más que su vida es eso trabajando la tierra o cuidando de las gallinas y hay quien se puede dedicar a la filosofía abstracta pura y cree que lo suyo es así las posibilidades son variadísimas pero desde luego que la vida en sí para todas las personas para todos los seres humanos vale la pena vivirla sin lugar a dudas vamos muy bien era eso lo que quería Magdalena pero es que a veces hay situaciones en que eso se le escapa al individuo por condiciones o por estadios en los que se encuentran entonces en ese aspecto cuando se pierde eso incluso entonces la filosofía te puede ayudar muchísimo pero es muy muy particular el amor claro todo eso es verdad pero luego también vemos que el amor y lo bueno o lo malo lo que sea siempre se ajusta a una individualidad en concreto no se puede generalizar creo yo y hay estadios de la vida en que al individuo no le interesa vivir más eso ocurre ¿qué hacemos entonces? ¿alguien más? yo también querría decir que no sé si Ricardo va a hablar sí luego después de ti preguntarte una cosa iba a decir que si a lo mejor hay formas diversas de como ha dicho José María también me toca yo de vivir la vida pero puede haber que haya unas formas más ricas que otras los que nos hemos dedicado a la educación hemos intentado que nuestros alumnos se enriquezcan y desarrollen al máximo todas sus potencialidades yo por ejemplo tengo cantidad de deficiencias he visto cantidad de deficiencias en gente que por ejemplo no ha tenido la oportunidad de disfrutar una buena película porque no ha sido ni sabe a lo mejor no pueden ir al cine o la música o no sé quiero decir que a lo mejor hay diversas maneras de disfrutar la vida aunque todas sean válidas pero unas pueden valer más que otras recuerdo pues ya en mis tiempos de adolescente que éramos más más intolerantes de alguien un pobre pidiendo me acuerdo en Zamora y se le dio un dinero y estábamos al lado de un cine y esa persona entró al cine y allí mucha gente le criticó diciendo pero bueno o sea que le damos dinero y ahora se lo gasta en el cine y yo tuve bueno alguien tuvimos un poco de reflejo para decir y por qué un pobre no puede disfrutar del cine pues a lo mejor nos tenemos que poner pensar en todas estas cosas en mejorar la vida es cierto que toda la vida merece la pena pero a lo mejor tenemos que mejorar la vida todo lo que podamos a ver Ricardo no yo es que se me ha ido un momento la conexión y no sé esta frase de solo el amor puede responder que valga o no la pena vivirla la cantidad de amor que seamos capaces de albergar ¿de dónde la has sacado? ¿de Epicurio? ¿o la has puesto tú por tu...? bueno ya sabes que todo lo que pongo si lo pongo es porque estoy de acuerdo entonces la he sacado del Epicureísmo pero yo estoy de acuerdo con ella vale 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 solo eso Miguel Ángel esto yo que soy ya lo he dicho otras veces que soy seguidor de Ortega quisiera decir que la doctrina suya se titula raciovitalismo o sea la utilización de la razón dentro de la propia dentro de la vida de cada uno y dice que la vida es la razón fundamental vamos el principio de nuestra existencia o sea sin vida no somos nada quiere decir que vivimos y hay que vivir y utilizar no solo la razón esa que está que tanto se utilizó durante los tiempos esos del racionalismo sino todas las emociones el amor la amistad todo esto que estabas diciendo o sea que apoyo totalmente la frase porque creo como Ortega en el raciovitalismo bueno ya de puesto bueno diríamos que es cierto en el raciovitalismo y además histórico porque ya sabéis que Ortega además bueno ya nos llevaría ya lo hemos dado el tema de que el ser humano no tiene naturaleza sino que tiene historia y se hace con la historia pero bueno eso sería otro punto ya ¿alguien más? no no nadie pues podemos continuar en más de una ocasión hemos traído aquí el tema de la felicidad creo que el curso pasado por ejemplo fue la última vez pero ha habido más veces en todo momento os he invitado a preguntaros por el sentido de la vida bueno esto es otra cosa a raíz de esto la vida merece la pena vivirla pero ¿y el sentido de la vida? ¿cuál es el sentido de nuestra vida? nuestra vida ahora ya que somos mayores ha tenido un sentido ha pasado es cierto que lo ha tenido pero nos hemos dado cuenta del sentido que ha tenido y yo creo que ahora todos ya también lo he dicho otras veces estamos aquí en el Ateneo y estamos aquí hoy porque queremos saber cuál es el sentido de nuestra vida y aprovecharlo lo máximo posible de aquí en adelante o sea no vale decir ya me jubilé ya no hago nada sino que queremos estamos preocupados por darle sentido a nuestra vida y en este sentido es en el que yo también pregunto el sentido que ha tenido nuestra vida y sobre todo el sentido para que aprendamos de la historia y pensemos ahora qué sentido tiene nuestra vida esto bueno ya traje un día también aquí a Víctor Frank que habla del sentido de la vida me parece que no sé si Miguel Ángel y algo más también trajo algún día a Víctor Frank por si alguien lo quiere pero bueno yo quería quería abundar en Ortega otra vez cuando dice el sentido de la vida dice una de las frases que utiliza es la vida es un drama dice drama no es una tragedia que hay gente que confunde drama con tragedia no la vida es un drama quiere decirse que cada uno de los personajes que vivimos tenemos un papel que representar en ese drama dice y ese es el sentido de nuestra vida encontrar cuál es el papel que yo tengo que desempeñar en la vida lo primero de todo y así volvemos a los griegos dice conócete a ti mismo y a base de conocerte a ti mismo y saber en qué sociedad estás viviendo encontrar cuál es el proyecto de vida de cada uno y ese es el papel de la vida muy bien bueno alguien diría es la busca de la felicidad el sentido ser felices disfrutar de la vida aquí ya como veis vamos a volver a Epicuro Epicuro defendió una docina basada en la búsqueda del placer la cual debería ser dirigida por la prudencia placer y prudencia son las dos palabras que más utiliza Epicuro en esto de la búsqueda de la felicidad el fin de la vida humana es procurar el placer y evitar el dolor siempre de una manera racional y evitando los excesos pues estos provocan un sufrimiento posterior bueno cuando queráis comentar si estáis de acuerdo o no pues porque a veces esto del placer nos han educado un poco en contra de él pero bueno el bienestar corporal y espiritual al que él denominó la atarasía los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo y ambos deben satisfacerse con inteligencia procurando llegar a un estado de paz criticaba tanto el desenfreno como la renuncia a los placeres de la carne y arguía que debería buscarse un término medio y que los goces carnales deberían satisfacerse siempre y cuando no conllevaran un dolor en el futuro Finosa de quien ya hemos hablado también confirmó toda nuestra felicidad y toda nuestra miseria dependen de una sola cosa del objeto al que amamos bueno esto yo no sé si estáis de acuerdo y en principio ya sabéis que aquí hemos defendido depende como se entienda esto que la felicidad está más bien en nosotros mismos dentro más que en el objeto al que amamos a no ser que entendamos nuestro amor hacia eso porque si vamos a depender de lo que hay fuera de nosotros podemos estar bastante perdidos la filosofía epicúrea afirma que la filosofía debe ser un instrumento al servicio de la vida de los hombres y que el conocimiento por sí mismo no tiene ninguna utilidad si no se emplea en la búsqueda de la felicidad bien esto lo dije también al principio lo repetimos ahora porque como te dije desde hace meses como os dije he ido añadiendo cosas epicúreo comenzó a estudiar filosofía a edad temprana y ya con 14 años fue alumno de un hombre llamado Pánfilo discípulo de Platón y lo que él busca es lo que es la filosofía es y él buscaba la búsqueda continua de la verdad también hemos hablado muchas veces de esto hoy tal vez haya cosas que bueno en teoría está bien lo de la búsqueda de la verdad pero hoy yo por ejemplo soy más partidario de en esa búsqueda del constructivismo de que nuestro cerebro es activo y construye la verdad y la construye pues como hacemos hoy aquí y suele hacer el ser humano en diálogo entre unos y otros y que es la verdad pues todas las verdades que vamos encontrando son provisionales nos valen para hoy y ya no nos deberían valer para mañana porque mañana ya somos otros y ya deberíamos ir mejorándola aumentándola y la felicidad perdón y la verdad que ya alguno pregunta la verdad absoluta que nosotros no somos absolutos pues se acercaría al final de los tiempos cuando ya todos los seres humanos hayan buscado y buscado en cuanto más tiempo vaya pasando y más se vaya buscando más cerca estaremos de esa verdad pero como estáis viendo cada día y aquí en el Ateneo también en cada foro cada vez que descubrimos cosas nos damos cuenta de que nos faltan muchos más por descubrir y ese es el caminar y ese es el vivir y el conocimiento de la verdad trae perdón si no que había levantado la mano José María o Maricho adelante bueno es que vas muy deprisa tienes pensamientos sucesivos que son verdaderos altos casi casi pero bueno cuando antes te referías a superiores los placeres del espíritu a los placeres de la carne yo me acordaba de una frase que nos decían en los frases el placer de morir sin pena merece la pena de vivir sin placer esta frase yo la critiqué recientemente en un artículo que escribió en la revista nuestra y sin embargo reconozco que para un convento es totalmente certera para fray sobre el particular tendría mucho que hablar y me gustaría hacerlo pero tendría que ser ya presencialmente no por este medio respecto a la felicidad perfecta más perfecta por lo menos a la que puede alcanzar el hombre pero eso sería un tema más importante no cabe duda a mi juicio que son muy superiores los placeres del espíritu bien eso es todo ¿alguien más? sí a ver Javier Javier ibas a hablar sí pero ¿se me oye? sí, sí, sí habla ya bueno yo ahora mismo estoy desbordado entonces no sé por dónde por dónde empezar porque hablar de placer estaba pensando en la gente que con ver los partidos todos los partidos de la liga europea y todo esto con eso tiene bastante ¿no? o con está todo el día comiendo es decir es tan tan relativo también está yo creo que nos ha pasado a todos o por lo menos me ha pasado a mí que estás buscando en algo que crees que es lo placentero y cuando llegas a ello pues te das cuenta de que no de que has hecho un esfuerzo y que cuando lo has conseguido pues eso no es que puede ser algo banal pero y me estaba acordando parece ser que Aristóteles dijo que el sumo de la felicidad consistía en en el conocimiento o sea en el amor por el conocimiento ¿no? y hay filósofos que le han criticado y que han dicho bueno Aristóteles ahí también se equivoca ¿no? bueno también se equivoca yo creo que la mayoría de la humanidad vive en el día a día se levanta por la mañana y no ha pensado durante toda la jornada en lo que ha hecho ni lo que ha dejado de hacer esto me estaba acordando según estabais hablando de de una película que hay varias versiones con su libro correspondiente El filo de la navaja no sé si se lo habéis visto de una persona que parece que lo tiene todo y cuando va a encontrar el trabajo el matrimonio tiene todas las puertas abiertas decide decide sabe que eso no es y se va a visitar el mundo bueno termina la India termina con una de una manera muy espiritual y todo esto ¿no? entonces es otra persona que en un momento determinado sabe que eso no en eso no consiste la vida que tiene que romper y bueno pues parece ser que lo consigue pero ¿quién no se ha metido en una rueda continua de hacer todos los días lo mismo y no parar a reflexionar sobre qué es lo bueno qué es lo placentero qué es lo placentero desde que naces pues es que estudies tengas un esto un trabajo te cases tengas niños y no sé qué y la tienes la la escritura del piso el el coche y y poco más ¿no? entonces eso es una también de las constantes que que se nos plantea ¿no? entonces esto que estáis comentando a mí se me hace se me hace muy difícil muy muy no no le veo una quizá por las dudas que tengo yo mismo bueno de todas maneras en parte lo estáis diciendo también ¿no? hemos dicho aquí que la felicidad es sobre todo la busca de la felicidad no encontrarla porque cuando la encuentras o sea que el vivir es caminar y caminar y buscar y buscar y a lo mejor la felicidad no la vas a encontrar nunca y bueno es que todo es muy muy complejo para para decir cosas ¿no? porque a alguien le puede gustar por ejemplo ser feliz cuando como tú dices viendo por ejemplo a su equipo cuando juega la champion y luego resulta que el equipo pierde y se le acabó la felicidad claro entonces las cosas no pueden depender de esa manera pero no vamos a extendernos ahí ya he dicho que la felicidad está dentro de uno mismo más que en lo de fuera que lo de fuera te puede te puede fallar y de hecho falla casi siempre y que es más bien caminar y buscar como decía don Quijote que lo he dicho tantas veces el camino es más apasionante que la posada está claro que se disfruta más el viaje que cuando hayas llegado en cuanto a lo de José María estoy de acuerdo con él en la primera parte en que el placer espiritual puede ser superior a otros aunque puedan ir unidos el espiritual y el carnal contra el cual nos han educado en nuestra infancia y juventud y en lo que a lo mejor no estaría de acuerdo pero eso es para como él dice a lo mejor un día presencialmente cuando se pueda lo que sea tengo dudas de que la felicidad por ejemplo no sé si he entendido bien porque creo que ya otro día ha hablado de lo mismo si la felicidad de un fraile o de una monja de clausura pueda ser superior tengo muchas dudas pero esto ya digo sería para discutirlo en otro momento a lo mejor o presencialmente mira si me permites escuché a una monja budista una chica bastante joven y ella exponía que había probado todo desde la droga el sexo viajes tal y en el único de la única cosa que no se había hartado era de hacer yoga que llegaba a un estado de bienestar que nunca se cansaba y había superado todas sus experiencias anteriores o se sirve de bueno esa era su felicidad claro en este sentido yo tengo una ventaja y es que fui cocinero antes que fraile en este caso fraile antes que cocinero vamos cocinero no ha sido nunca y lo será que coste bueno voy a añadir y ya es que me he venido arriba en hace no muchos años visité unos monasterios en Egipto de los coptos y en uno de ellos yo creo que era el más grande había un jardín que se llamaba jardín de la reflexión y eran era una especie de convento porque los chavales eran muy jóvenes y te veías allí chavales sentados ellos solos varios cuatro o cinco y además venía el cartelito en inglés y en árabe jardín de la reflexión lo que sí que me hubiera gustado saber qué pasaban por esas cabezas pero no lo no lo pregunté entre otras cosas porque el idioma no me no me lo permitía pero me llamó la atención este este esta cosa yo podía decir un ejemplo contrario yo también como sabéis estuve en un seminario y en aquel entonces me consideraban en algún sitio como el chico modelo entre comillas cuando me salí dejé de serlo y yo fui a visitar a alguien de clausura y de debatíamos y me decían preferimos que no vengas porque nos quitas la vocación o sea yo discutiría y debatiría mucho acerca de todas esas cosas que que bueno que son bastante complejas para ser fraile hay que ser muy fraile si no no eres feliz claro hay que ser absolutamente fraile si no no lo eres yo desde luego lo que sí puedo decir es una cosa lo que vi y viví allí no lo he vuelto a ver ni a vivir fuera lo tengo que reconocer y lo he defendido siempre y estoy encantado de haber salido pero yo vi cosas allí viví cosas allí yo mismo fui allí bueno de hecho en el grupo este de amigos que tenemos a mí me dicen que en alguna ocasión pensaba que si en cualquier momento podía levitar como dicen aquí ¿no comprendes? sí bueno reconozco que allí hay una felicidad que es distinta que es difícil de comprender eso es verdad yo entiendo que los que no hayan vivido aquello es muy difícil de comprender y lo que no hemos también hemos salido mi mujer y yo conversaciones con una monja por ejemplo ir a por casualidad ir a ver un convento sin más simplemente por ir a ver el arte y coincidir con la monja de emoción y salir de allí verdaderamente emocionados verdaderamente emocionados pero bueno ya te digo que este es un tema que sería para hablarlo personalmente porque por este medio es difícil discutir yo ya sabes que no lo comparto pero bueno ¿quién iba a hablar Ricardo? no yo quería yo quería decir espera que está Ricardo primero vale vale no que ¿me escucháis? yo tenía que decir dos cosas rápido una que yo conocí al confesor de un convento de clausuras de Carmelitas de Escalza porque era el párroco de Medina del Campo y luego ya le jubilaron y le llevaron allí y me decía Ricardo no sabes lo que se oye aquí de horror entre las monjitas mayores ya todas y luego y luego que es que efectivamente ha ido muy rápido este yo tenía una frase muy bonita que le he descubierto sobre el sufrimiento a Yuhal Noad Harari el de Sapiens dice lo moral no es acatar leyes sino reducir el sufrimiento la mayor moral que nos tiene que conducir no sé si conecta con Epicurio pero a mí me encanta esa frase Miguel Ángel Sí yo quería decir que hay quien dice que para ser feliz lo primero que tienes que estar es completamente sano si no estás completamente sano difícilmente puedes ser feliz porque el dolor impide la felicidad eso va en contra de esa espiritualidad que estáis diciendo yo creo que la felicidad es un concepto imaginado o pensado o creado por cada una de las personas dice yo también pienso pienso que la felicidad no se alcanza tal como está definida o sea eso de buscar la felicidad hay que buscar yo creo que lo que el ser propio el interior de cada uno y ser como uno quiere ser y eso es el camino para poder ser feliz o sea buscar eso que decía antes del proyecto propio el arquitecto es feliz cuando está haciendo un proyecto de arquitectura que a él le gusta y si le gusta aunque sea un bodrio él es feliz pero está haciendo un bodrio de edificio o sea quiero decir que eso es tan subjetivo el concepto de felicidad que no creo que nos pondríamos de acuerdo nunca muy bien de todas maneras a lo mejor tampoco es necesario ponerse de acuerdo sino que cada uno vaya buscándola encontrando lo que pueda y si luego hay ocasiones como esta en la que cada uno nos ponemos lo que hemos encontrado pues cada uno nos vamos enriqueciendo porque si todos coincidiéramos sería muy pobre ¿no? es bueno que haya pluralidad diversidad para que nos enriquezcamos todos yo creo que vamos yo para mí es estar en paz y en equilibrio con uno mismo que eso podría equivaler también a estar sano físicamente como decía Ricardo o Miguel no me acuerdo y va es que son muchas cosas no se pueden concentrar en una sola porque sin eso pues tampoco puede haber felicidad ¿no? digo yo nada más bueno pues continuamos que lo importante bueno lo importante es que cada uno vayamos sacando nuestras propias conclusiones vamos escuchando a los compañeros sus argumentos y decimos esto me conviene más esto menos y ahí vamos cada uno buscando nuestra felicidad no una para todos ni todos para uno bien y el conocimiento de la verdad trae la rectitud en la conducta humana es decir conocer y obrar unidos que sea ahí va también un poquito lo que decía Miguel Ángel y tal acerca del conocimiento de sí mismo y todo esto entonces para luego que luego haya una rectitud en la conducta porque la filosofía es un arte práctico de la vida que tiene como finalidad la curación del alma entonces ser coherente entre tu forma de pensar y tu forma de actuar y actuar con rectitud y claro a lo mejor podríamos volver a preguntarnos lo mismo que con la felicidad ¿qué es la felicidad? para cada uno ¿qué es la rectitud? pues a lo mejor un asesino cree que obra con rectitud entonces por eso es fundamental no hay un dogma un alguien que diga yo sé que esto es así esto es bueno esto es recto esto es la moral esta es la ética sino que dialogando razonando dando argumentos sacando consecuencias etcétera es la forma de que vayamos entre todos descubriendo lo que puede ser recto y no recto yo recuerdo creo que ya os he puesto este ejemplo en mis clases que eran así como esto filosofadas dialogadas yo les proponía a los chicos que a lo mejor para empezar a a que funcionara la clase deberíamos partir de algo y les decía ¿os parece que empecemos con un valor llamado respeto? y claro ellos en principio que no sabían decían pues sí vale yo les decía bueno que más adelante si os parece podemos cambiarlo todo digo pero fijaos una cosa si yo os preguntara qué es el respeto a lo mejor no coincidiríamos si estamos dos no coincidimos si estamos 30 menos todavía entonces la idea era que luego en la medida que vamos viviendo en este caso en la clase había comportamientos conductas y de vez en cuando yo preguntaba ¿qué os parece? lo que ha hecho esta persona lo que he hecho yo lo que ha hecho tal ¿os parece que es de respeto? ¿os parece que esto puede ser falta de respeto? y en la práctica es como vamos descubriendo lo que es recto y lo que no es recto lo que vale y lo que no vale o sea que eso se va descubriendo no hay ya algo que decimos esto vale porque sí porque a lo mejor decimos la justicia pero es un concepto que a lo mejor o se queda vacío o es muy diferente para unos y para otros entonces lo importante es que dialogando vayamos encontrando lo que cada uno entiende por justicia por recto por valor y que luego es lo que llegaría el llegar a poder convivir dentro de una comunidad entre todos o sea no quedarme yo esto para mí y los demás que se fastidien no no estamos poniéndolo en común estamos dialogando para llegar entre todos a una convivencia el joven no difiera el filosofar dice Picuro ni el anciano se canse filosofando pues nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para la salud de su alma y quien diga que no ha llegado el tiempo de filosofar o que ha pasado ya es semejante al que dice que no ha llegado el tiempo para la felicidad o que ya ha pasado bien o sea que esto siempre estamos a tiempo la vida hay que tomarla en cada momento entonces la felicidad es el objetivo de todo ser humano ya lo hemos dicho muchas veces la filosofía interesa a cualquier persona independientemente de sus características de su edad condición social etcétera también lo estamos viendo aquí que está interesando a todo el mundo y además yo creo que estamos viendo que es asequible no es algo tan tan así elevado como alguien quiera ni tan hermético y de hecho aquí en el Ateneo pues por poner un ejemplo simplemente hay cantidad de gente que ha hecho ciencias toda su vida y que luego le encanta la filosofía y ahí está o sea que me parece que interesa a cualquier persona porque lo ven como algo que le ayuda siente algo por dentro y eso lo importante es vivir sentir José María Magdalena ha levantado la mano estaba pensando lo que decías antes del respeto por ejemplo que puedes coger cualquier cosa pues suponte que hagamos lo mismo con felicidad hoy y que cada uno dijera para qué es lo que creen y evidentemente para uno será una cosa para otro será otra pero al final que yo creo que eso es lo que en el fondo la filosofía puede llegar a hacer podemos encontrar un denominador común que las englobe algo que sea un hilo que las una a todas ¿comprende? y sería bueno y en eso sí yo veo que el diálogo es necesario sí pero no siempre se consigue por ejemplo eso desde luego evidentemente pero intentarlo intentarlo yo creo que une porque todo el mundo ve que lo suyo no es único y entonces se puede se puede hacer más amplia el abanico el abanico de la felicidad sí a lo mejor hay algo en lo que coincidimos bastante en que la felicidad es algo que está dentro de nosotros más que fuera a lo mejor ahí es algo en lo que solemos coincidir yo ahí difiero pero porque hay muchas también lo circunstancial es fundamental también ya es que yo soy yo en mi circunstancia pero bueno yo cogiendo esta última frase que has dicho José María yo creo que esa es la felicidad el que uno esté satisfecho consigo mismo o sea que se sienta él él se sienta satisfecho es decir yo estoy contento porque lo que hago es lo que quiero soy libre en decidir y decido lo que voy a hacer y hago lo que he decidido o sea quiere decirse que es totalmente personal la felicidad es interior interior de la propia persona eso es lo que entendía por felicidad yo lo que quería cuando estás hablando de Epicuro creo que el problema de la filosofía de Epicuro es el contraste que existe de la filosofía de Epicuro con la filosofía antigua la clásica es decir la de Platón Sócrates Platón y Aristóteles entonces porque Epicuro va a desmontar muchas de las cosas que ellos habían vamos asentado sí sentado como básicos e imprescindibles y Epicuro va a prescindir de mucho de ello o sea quiero decir que la filosofía de Epicuro hay que estudiarla relativizándola o poniéndola en relación con o contra otras filosofías bien alguien más yo soy una persona Miguel Ángel que no sé que nunca está satisfecha siempre quiere más por lo tanto nunca soy feliz en cuanto a lo que dices de las filosofías bien ya Aristóteles pues puso le dio la vuelta a Platón en muchos aspectos o sea siempre ha ido así y estoy de acuerdo contigo y Epicuro lo que intenta hacer debido como hemos dicho al principio a las circunstancias históricas que vivía Atenas y que vivía Grecia y vivía él eran unas circunstancias distintas a las de Platón y Aristóteles y entonces lo que intentó fue sobre todo una aplicación ética de esos principios aplicarlo a la felicidad a las circunstancias de los seres humanos en una polis que ya no es polis ¿Alguien más? ¿O seguimos? Bueno Yo sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel en cierta parte porque no sé con los epicúreos a mí siempre me da esa impresión como que me resultan un poco insatisfactorios después de haber hecho todo el recorrido de la filosofía antigua y de haber visto la altura a la que ha llegado Aristóteles a mí me resultan un poco insuficientes en el sentido de que se fijan especialmente en la ética pero se olvidan por ejemplo del cultivo de la metafísica o se olvidan por ejemplo de no sé incluso del cultivo de la estética para ellos la filosofía es como si les tuviera que ofrecer una receta para ser feliz y ya está y se olvidan un poco de todo lo que había hecho el alumno anteriormente hace justo tres años me he mandado antes en recordatorio yo estaba en Atenas fui allí y justo hace tres años estaba viendo los restos del liceo de Aristóteles en este sentido de la felicidad y de todo este tema que estamos hablando yo la verdad es que debo confesar que en este sentido concreto soy más aristotérica que Epicurea y es por el hecho de la ataraxía antes se ha mencionado ese concepto y no sé a mí me parece como en el fondo lo que ellos entienden es como hay muchos problemas fuera lo que tiene que hacer el hombre es no dejarse afectar por ellos y simplemente llegar a un cierto equilibrio de tal manera que todo lo que está fuera no le afecte pero claro no sé a mí siempre me da la impresión de que esa defensa de la ataraxía es como una especie de cobardía de querer huir de los problemas y en el fondo no querer afrontarlos yo creo que en el fondo una felicidad madura tendría que tener esa valentía esa gallardía de afrontar los problemas directamente no de aislarse de ellos incluso en una diapositiva anterior se nos ha mencionado que los epicúreos tenían la idea de que la filosofía sirve para sanar el alma pero claro si uno se toma en serio esa afirmación en el fondo lo que está diciendo es que los epicúreos piensan que el alma está enferma o sea que tienen una idea del alma como un ente enfermo lo cual yo no comparto en cierta medida sí que creo que en el fondo las personas aspiran a la felicidad y a tener una vida plena pero no por eso su alma está enferma es un poco fuerte decir eso la verdad es que me gustaría que ampliasas un poco ese concepto de la ataraxía bueno yo creo que en parte lo acabas de decir en parte puedo estar de acuerdo también en lo que dices en la crítica de hecho en esta diapositiva buscan la felicidad bien individualmente bien en pequeñas colectividades al margen de la política o sea ellos empiezan si la política da problemas pues no te metas en política que es lo que hace mucha gente que en parte es cierta cobardía pues en parte sí es una forma pero hay que tenerlo tener en cuenta en la época en la que vivieron en que tampoco existía una polis para participar en la política de hecho ahora nosotros aquí quienes estamos de todos los que estamos aquí o más allá participando en la política excepto en votar cada cuatro años yo creo que eso no es no es democracia ni es política participativa ni nada de nada ¿no? y vamos a ver yo tampoco puedo estar de acuerdo en este caso le dije a Ricardo que que cuando yo ponía cosas estaba de acuerdo con ellas pero bueno exactamente tampoco en todas yo no estoy buscando la atarasía ni esto tampoco y estoy más de acuerdo en que somos náufragos como dice Ortega y entonces hay que estar braceando y braceando y braceando y caminando y viviendo y eso es y no quedarte en llegar a esa paz a atarasía en esa plenitud que yo además nunca la he conseguido ni la quiero y si la quisiera la rompería para seguir caminando ¿no? que iba yo a hacer ahí parado ya para siempre con esa atarasía quieta ¿no? es seguir remando y remando y luchando y buscando cosas nuevas y estoy de acuerdo contigo en que ellos decían no te metas en política nos vamos a nuestro jardín y aquí no las de todas nosotros aquí yo además ya sabéis que lo he propuesto el Ateneo nos metemos en nuestro jardín pero es para salir fuera y el otro día mismo en la charla dije y podíamos escribir al Senado o al Congreso de los Diputados diciendo lo que estamos haciendo o sea es participar de alguna manera en la vida de la polis no sé si te contestaba yo tengo la idea de que tiene Julián Marías de la filosofía ¿no? de que la filosofía es la visión responsable y eso implica que uno no se puede abstraer del mundo en el que vive me parecería un poco sí, cobarde creo que es la palabra que en el fondo es como no, no no me molestes yo quiero tener la ataraxía tú ahí con tus problemas déjame en paz pero en el fondo el filósofo no puede hacer eso porque tiene que ser responsable de la circunstancia que le ha tocado de mejorarla no la futura sino la de ahora que es la que tiene sí pero al final aquí la gente lo que está haciendo es como se decía antes aquí unos van a yoga otros a chikún otro al uy creo que se ha quedado un poco colgado ¿no? y van buscando la participativa en la sociedad no es ya o sea María no sé yo lo último pone aquí otra vez que la conexión ha sido inestable bueno bueno pues simplemente eso que bueno no me acuerdo ya que 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 tampoco lo estamos haciendo nosotros es decir aunque creamos en que hay que participar a fin de cuentas en que participamos en la vida política estamos haciendo lo mismo que dice Picuro o sea que no estamos participando nada más que venir a votar cada cuatro años yo no digo que deba ser así yo creo que no debe ser así quería quería contestarle un poco a Nieves en eso último en esto último y en esto me baso más en los estoicos que en los epicúreos los estoicos dicen que tenemos que resolver los problemas que somos capaces de resolver quiere decirse que hay problemas que nunca vamos a poder resolver y ahí empieza lo del tema de conócete a ti mismo para saber cuáles son mis capacidades de compromiso con la sociedad porque en el momento que me conozca podré saber en qué es lo que tengo que hacer yo no tengo por qué meterme en el parlamento porque a lo mejor mi condición personal tanto profesional como no es ser parlamentario es ser pues ser aparejador como he sido o ser economista como he sido y hacer las cosas que he tenido que hacer en mi profesión he sido tengo familia y tengo hijos entonces esas cosas son las primeras que tengo que tener resueltas luego hay otras cosas que tienen que resolverlas otras personas no todos no todas las no todos los asuntos que existen en la humanidad somos responsables cada uno de nosotros sería imposible no no es que viviríamos infelices viviríamos totalmente abargados y obsesionados y con tratamientos psiquiátricos o sea eso por descontado yo creo que tenemos que medirnos medir nuestros nuestras fuerzas y nuestras capacidades para saber qué problemas son los que tengo que resolver eso sí aquellos problemas que tú crees que tienes que resolver no puedes evitarlos y no puedes marginar marginarte o sea me refiero en concreto pues eso el señor que te encuentras en la calle tumbado y caído y tú pasas por su lado el que tú puedas levantarle y atenderle es una responsabilidad no puedes evitarla ahora la causa de por qué ese señor está así esa a lo mejor no la vas a poder resolver ¿alguien más quiere opinar? yo no comparto esa manera de ver las cosas pero bueno no yo tampoco perdón 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 abundando en la atarasía que es un concepto muy griego incluso actual podría ser una manera no de huir de los problemas sino de implicarte pero que no te afecte bien esa es una forma y ahí sí que le daría un poquito la razón a Miguel Ángel de que tal vez los astoicos van más por esa línea pero bueno de acuerdo pero que no digo que que deba ser así que yo por ejemplo si me implico me implico me afecta y quiero que me afecte y por eso no voy a ir el psiquiatra porque yo soy consciente de que me afecta y sé lo que quiero hacer y lo hago porque quiero y esa es la vida es navegar y naufragar y seguir y seguir y bueno y no quiero saber ni hasta dónde puedo llegar ni donde no quiero llegar o sea creo que el conocerme a mí mismo puede ser conocer que mis capacidades son ilimitadas y tengo que seguir adelante siempre en el fondo es que parece que el concepto de atarasía revela que a los griegos les daba un poco de miedo los sentimientos porque es como que yo no quiero que las cosas me afecten pero en el fondo ser humano significa que las cosas te tienen que afectar si realmente eres humano hasta el final por eso a mí no me convencen en el fondo me parece que es una filosofía de tiempo débil intentar explicarlo en la próxima sesión que me toque pero me parece como más filosofía lo que ha hecho Aristóteles o lo que ha hecho Platón que lo que hacen los estoicos o los epicúreos pero perdón yo no sería yo lo veo tampoco también como que los epicúreos es como una reacción quizá en contra de los estoicos porque son posteriores es posible no sé si quiere contestar José María bueno contestar es una reacción al tiempo que ellos están viviendo que es un tiempo de crisis pero José María quizá tiene otra opinión no 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 yo estoy de acuerdo hemos dicho ya que es un tiempo de crisis en que no hay polis y al no haber polis no haber ciudad la vida es muy diferente a la de Aristóteles y a la de Platón eso esté claro y no vivimos una situación un poquito paralela ahora por eso lo he traído en parte porque creo que en parte es paralela en la polis es que es interesante lo que has dicho y la democracia en cuestión precisamente porque la polis se ve más o menos coartada o por la globalización hoy en día es interesante eso habría que pensar sí, sí el tema aquí es seguir pensando y pensando cada vez más esa es la idea de traer ideas para que sigamos entre todos diciendo nuestro punto de vista y completándonos unos con otros camino se hace al andar como decía Machado porque no hay camino exacto exacto bueno iba a decir ya porque a lo mejor no podemos alargarnos mucho tienes presiones a veces provocativas contra la hipocresía de aquellos escandalizados dueños del poder político e ideológico dueños también del gozo y del placer que les daba su riqueza y su seguridad porque estamos en lo de siempre siempre son los mismos los que mandan los que disfrutan los que tienen los que tienen y los que bueno no voy a poner ejemplos concretos porque ya entraría demasiado predican la dura e inamovible resignación la tristeza para los pobres hijos del abandono social para los esclavizados por los temores reales o no reales a los que sus dominadores los condenan esta es una frase de Emilio Lledó que si quieres la repito si bien esta es una frase Emilio Lledó tiene un libro precisamente dedicado al estudio de los epicúreos si 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 y ahora mismo voy a decir algunas frases más de él ya según Emilio Lledó supo ver como las grandes teorías de sus predecesores habían olvidado un principio esencial de toda felicidad y por supuesto de toda sabiduría el cuerpo humano y la mente que lo habitaba esto un poquito para nieves para pensarlo y ver que no es yo tampoco creo que epicúreo esté por encima de Platón y Aristóteles pero aportan cosas nuevas y de hecho ahí están y de hecho voy a seguir poniendo unas cositas porque un hombre que no tuvo duda alguna de que lo referente a la mente ésta tenía que estar libre de los terrores que en buena parte había incrustado en ella la religión sabedor de que una mente atemorizada es una mente infeliz y al mismo tiempo es creadora de infelicidad bueno esto ya quería llegar ya para ir terminando hoy resulta un ejercicio muy saludable regresar bueno un ejercicio muy saludable regresar a Epícuro la carta Meneceo recuperar su valoración de las emociones que decía Nieves que no en este caso dice Emilio Yodó la importancia de la amistad y de la libertad para pensar más allá de las informaciones sectarias e impuestas su llamada a la alegría de vivir su rechazo de la ciudad opulenta la política de consumo y de lujo en su inmoderación animaliza a los seres humanos perdón y les provoca la miseria y el dolor digo nos suena a todo esto bastante cercano o sea por eso como decía Magdalena a lo mejor estamos viviendo tiempos en que el epicureísmo nos da respuestas a cantidad de cosas y luego espera no sé si digo muchas cosas por si queréis hablar la lectura de los textos de Epicuro nos devuelve el optimismo que brota de una inteligente mirada sobre la oculta felicidad la felicidad no consiste en tener más sino en ser más todo esto es de Epicuro y está sacado de Emilio Lledó bueno aquí volvemos a lo mismo iba a decir un poquito si lo encuentro que no haya ni banquetes ni orgías ni nada todas estas cosas es bueno lo que produce placer el placer es el principio de la felicidad moderado controlado irracional el mayor bien es la prudencia mayor que la propia filosofía es la prudencia y de ella nacen todas las demás virtudes enseña que no es posible vivir feliz sin vivir sensata honesta injustamente Miguel tiene una pregunta ¿verdad? ¿que quieres hacer una pregunta? Nieves ¿querías preguntar algo? yo no creo que Miguel ha solicitado no, no, no yo no no había dicho nada pero lo que sí creo vamos estoy totalmente de acuerdo con lo último que acabas de decir o sea yo creo que creo que vamos para mí el libro de Emilio Yodó sobre el epicureísmo a mí me me abrió mucho los ojos en cuanto a cuál es el concepto ese que tenía él de disfrutar la vida y porque claro luego después le han atacado muchísimo pues mucha gente de estos de los que les gusta el dolor por ejemplo los que ponerse el ponerse cilicios y azotarse la espalda y sangrar encima de las de las hogueras y todas esas cosas por espíritu por espiritualismo que no se sabe qué corcho es ese espiritualismo pero y eso es totalmente contrario al concepto que tenía epicureo o sea debemos debemos y creo que es obligación nuestra darnos satisfacciones suficientes como para poder seguir con fuerzas para seguir viviendo o sea lo otro es que a lo mejor nos impide la ilusión de vivir o sea quiero decir que hay que disfrutar la vida bien epicuro puso todo el énfasis en el carácter curativo sonador de la filosofía por su impresión de vivir en un mundo enfermo sin rumbo y sin finalidad esto lo digo lo he parado un poquito aquí también un poco por nieves porque si el mundo es así y cada uno lo puede ver el vaso medio vacío medio lleno si el mundo es así seguramente el alma también lo es y el alma también necesita ser curada o sea o puede haber almas no digo que todas pero puede haber almas que necesitan ser curadas o momentos de toda alma que necesite ser curada o sea que creo que esto es algo que también hemos vivido más o menos bueno es una filosofía para la vida moderna su pensamiento sirve para orientarnos a nosotros a lograr una vida dichosa o al menos reducir los sufrimientos puede convertirse en una guía individual o colectiva para quien hoy busque la felicidad ante la creciente desigualdad económica la corrupción política las amenazas derivadas del cambio climático de las armas nucleares y químicas el agregamiento de los recursos naturales la pandemia ante todo esto pues creo que como también dice Miguel Ángel y aunque sea interpretado por bueno aunque sea por Emilio Alledó puede dar abrirnos los ojos y ayudarnos y si nos ayuda pues bienvenido sea y esto no quiere decir ni que sean más ni menos que otros sino simplemente están ahí y quería llegar ya aquí ahora ya ha habido múltiples intentos de sepultar el epicureísmo a lo largo de la historia Emilio Alledó califica al filósofo epicuro como una de las primeras víctimas de la censura ideológica afirma afirma que fue incomprendido malinterpretado desfigurado en la corriente de la tradición pero esto ya desde desde el principio epicuro es una de las figuras más atractivas y a la par misteriosas de la historia del pensamiento una de las primeras víctimas de la censura ideológica por su discurso a contracorriente no asumido del todo por los correctos dominios de una buena parte de la filosofía correctos dominios los que se creen correctos bueno bien para un poquito porque estoy yendo un poquito de prisa pero quería llegar a por lo menos no sabía dónde lo tenía a estas frases que dice Emilio Alledó acerca de cómo se ha tratado a epicuro y al epicureísmo se manifestó en contra del destino la necesidad y el recurrente sentido griego de fatalidad manifestó que los mitos religiosos amargan la vida de los hombres y enseñó aquí ya entramos en otro aspecto de su en la cosmología que el universo es infinito y eterno donde toda la materia está formada por diminutas partículas invisibles llamadas átomos perdón un momento este epicuro viene después de demócrito o no sí vale vale la epistemología de epicuro es empirista la sensación es la base de todo conocimiento y se produce cuando las perfecciones que desprenden los cuerpos llegan hasta nuestros sentidos esto ya sabéis que en la antigüedad pues se hablaba mucho de esta forma de explicar el empirismo los sentidos recogen las imágenes o simulacros los eídola que desprenden los cuerpos estos eídola están formados por átomos muy sutiles y se transmiten como efluvios que penetran en el órgano sensorial y producen la impresión a cada sensación el ser humano reacciona con placer o con dolor dando lugar a los sentimientos que son la base de la moral cuando las sensaciones se repiten numerosas veces se graban en la memoria y forman así las ideas generales son ideas diferentes a las ideas platónicas anticipación sensaciones o prolepsis que significa lo mismo y sirven para reconocer nuevas sensaciones esas ideas que tenemos ahí que han llegado de las sensaciones yo creo que si miramos un poco el empirismo británico al final va por ahí también para que las sensaciones constituyan una base adecuada sin embargo deben estar dotadas de la suficiente claridad al igual que las ideas o de otro modo nos conducirán al error bueno aquí podemos pensar en descartes a pesar de todo la idea clara y distinta claridad para llegar al error que es aquello de lo que no puedo dudar pero el error se origina únicamente por el juicio esto es algo que hasta muy tarde no se ha reconocido no son los ojos o sentidos los que se equivocan es el juicio ante las sensaciones que nos llegan el error está en el juicio que hacemos ante las sensaciones las distintas cosas que hay en el mundo son fruto de las distintas combinaciones de átomos el ser humano no es sino un compuesto de átomos incluso el alma está formada por un tipo especial de átomos más sutiles que los que forman el cuerpo pero no por ello deja el alma de ser material ya sabéis que en el mundo griego en general les era difícil probar la inmortalidad y materialidad espiritualidad del alma debido a ello cuando el cuerpo muere el alma muere con él claro entonces no acepta el determinismo aquí Magdalena que el atomismo conllevaba en su forma original entonces él parte del atomismo pero no está de acuerdo con el determinismo e introduce un elemento de azar en el movimiento de los átomos este movimiento lo va a llamar el ciclamen esta reformulación es una de las innovaciones más importantes de Epicuro y se la conoce como la teoría del clinamen o paréntesis que es la desviación atómica de los átomos para que no haya determinismo una desviación de los átomos en su caída en el vacío una desviación de la cadena de las causas y efectos con lo que la libertad queda asegurada y se anticipa y se anticipa a la evolución al evolucionismo bueno este señor llega hasta la física cuántica ya el epicureísmo se desarrolla mucho más más que en Epicuro y lo conocemos más por los romanos que no por los griegos o sea quiero decirse que esta filosofía de Epicuro pasa a Roma y ¿cómo se llama? Lucrecio Lucrecio es el que tiene un libro que se dedica exclusivamente a la explicación de estos fenómenos de los átomos y de las combinaciones de los átomos y de la física cuántica no sé si cuántica o qué pero va dando ideas muy relacionadas con la física bueno todas las escuelas griegas pasaron a Roma claro curiosamente también en la época contemporánea Marx hizo su tesis sobre sobre él sobre Epicuro desde luego resulta de lo más interesante me tienes estudiando Epicuro de ahora en adelante bueno lo importante de todo lo que hacemos aquí en filosofía es eso es abrir caminos intereses y que la gente amplíe la mente y que no nos cerremos a cosas aunque no estemos de acuerdo con ellas sino que nos puede ayudar porque como decía Platón mismo de los errores es de lo que más podemos a veces aprender efectivamente sí ¿a qué hombre considerarías superior a aquel que se burla del destino considerado por algunos señor absoluto de todas las cosas afirmando que algunas suceden por necesidad otras casualmente otras en fin dependen de nosotros porque se da cuenta de que la necesidad es irresponsable el azar inestable y en cambio nuestra voluntad es libre y por ello digna de merecer repulsa o alabanza Magdalena como dices que si te interesa Epicuro la carta meneceo la tengo que leer la tengo que leer no sé cómo pero la tendré que agenciar yo esta carta la he utilizado en clase de 5 años es estupendo vamos carta meneceo bueno si nadie dice nada seguimos adelante el razonamiento Epicúreo lleva a prescindir de los dioses estos son seres felices que viven en su cielo particular totalmente ajenos a las cuitas de los hombres esto es lo que percibe discurrer y ya lo vimos antes y me parece que ahora lo voy a volver a decir lo voy a volver a poner aquí que es lo mismo que los políticos que viven felices muy lejos de los hombres de las cuitas de los hombres por eso no es de extrañar en parte Nieves que se retirara al jardín que no era exactamente un jardín también a filosofar y a vivir en paz puesto que los políticos estaban muy lejanos y sobre todo en aquellos tiempos de crisis que él vivía es inútil recurrir a los dioses para conseguir favores de nada sirve implorarles pues es imposible que hagan caso a rezos o sacrificios ni los dioses hablan a los hombres ni les escuchan tampoco bueno esto ya lo hemos visto reivindica el placer entendido a la vez como goce del cuerpo e intento reducir al máximo el dolor entre los placeres se incluye el sexual que es amable con tal de que no produzca daño afirmación que explica en parte el encono de los pensadores cristianos hablar del placer sexual el hombre es un puro aglomerado de átomos ya lo hemos dicho y el alma también que se siente acosado por el miedo y por las necesidades entre ellas el hambre la sed el frío esto en cuanto al cuerpo pero el alma también tiene otros miedos otras necesidades por eso hay que curarla o prevenir para que no caigan ellas este es el grito de la carne no tener hambre no tener sed no tener frío quien tenga y espere tener esto también podría rivalizar con Zeus en felicidad al que no tenga hambre ni sed ni frío su entusiasmo lo lleva incluso a proponer reformas sociales y laborales que tiendan a la felicidad de las personas aunque es consciente de que no es muy probable que los directivos de las actuales juntas apunten en esa dirección o sea que como estáis viendo también no se recluye solo sino que también intenta proponer reformas sociales y laborales porque estas ayudan a la felicidad de los seres humanos no solamente para el suyo sino para todos los seres humanos no obstante la situación actual es perfectamente modificable porque la autoridad política no es natural ni deriva de la voluntad divina fijaos ya lo que dijo mucho antes que cantidad de gente que ha estado siglos y siglos por intereses políticos claro creyendo que la autoridad política era derivada del poder divino y la situación toda es modificable el gobierno es una organización hecha por convención y por lo tanto modificable la ética de Epicuro se basa en dos polos opuestos el miedo que debe ser evitado y el placer que se persigue por considerarse bueno y valioso creo que esta ya es una conclusión que hemos podido ir sacando de todo lo que hemos dicho cuatro remedios lo que se llama el tetrafármaco primero no temas a los dioses segundo no temas a la muerte tercero el placer es fácil de obtener y cuarto el dolor es fácil de evitar los cuatro remedios Javier si te interesan los cuatro apúntatelos es que no dependen de uno son ajenos los dioses deberían ser un modelo de virtud ay perdón que también hay que decir que los dioses en los que habitualmente crean los griegos eran un poco lamentables a veces un poco caprichosos a veces celosos se comportaban muchas veces como críos o sea que en parte Epicuro tiene esa imagen de los dioses porque en realidad eran un poco lamentables según él deberían ser un modelo de virtud y de excelencia a imitar eso es lo que dirían ser los dioses según él ellos viven en armonía mutua manteniendo entre ellos relaciones de amistad no siempre pero bueno regular sí no siempre en cuanto al temor a la muerte lo consideraba un sinsentido puesto que al morir los átomos del alma se separan y como todo bien y todo mal residen en la sensibilidad y la muerte no es otra cosa que la pérdida de sensibilidad no hay que temer a la muerte ahora lo diríamos la muerte nada nos pertenece pues mientras nosotros vivimos no ha llegado y cuando llegó ya no vivimos este es otro principio muy controvertido hay gente que cree y cuando digo gente gente también en filosofía filósofos que creen que hay que filosofar sobre la muerte que la muerte es el sentido de la vida depende como se entienda en esto pero vamos yo ya he dicho que como Miguel Ángel que soy orteguiano bueno y Nieves también y todos creo que somos más bien orteguianos de la vida como principio pero que la vida tiene un sentido porque existe la muerte eso está claro si no existiera la muerte la vida misma tendría un sentido diferente seguramente yo creo que en alguna frase de Ortega dice esto mismo si esta misma frase que está ahí puesta estamos hablando de esto las muertes los naturales innecesarios las necesidades físicas básicas alimentarse calmar la sed el abrigo el sentido de la seguridad hay bienes no naturales y no necesarios como disfrutar de una comida sabrosa de los placeres de carácter espiritual o la gratificación sexual los hay innaturales e innecesarios que son superfluos como la fama el poder político o el prestigio bueno aquí pone estos principios yo creo que pueden dar una idea pero vamos tampoco son tan completos bueno esto lo dejo así un poquito por si es un poco largo tenía que haberlo separado en diversas diapositivas y no sé por qué he dejado todos juntos pero bueno creo que la idea está ahí Epicuro formuló algunas recomendaciones en torno a todas estas categorías de deseos el hombre debe satisfacer los deseos naturales necesarios de la forma más económica posible esto ha sido copiado más adelante bastante también se pueden perseguir bueno y hoy día bueno me iba a meter otra vez en política ahora que se está hablando de los presupuestos y está que Miguel Ángel bueno también de eso se podría decir muchas cosas pero no me voy a meter porque además tampoco soy experto y tampoco conozco los presupuestos o nada de eso se pueden perseguir los deseos naturales innecesarios hasta la satisfacción del corazón pero no más allá no se debe arriesgar la salud la amistad la economía en la búsqueda de satisfacer un deseo innecesario pues esto solo conduce a un sufrimiento futuro hay que evitar por completo los deseos innaturales innecesarios pues el placer o satisfacción que produce es efímero bien yo no digo que lo comparta porque si vuelvo atrás a los innaturales innecesarios como la fama el poder político el prestigio también depende de cómo de cómo se vea yo bueno cuando pensé en esto pues pensé en los programas de los famosos por la televisión porque son famosos la fama de esta gente luego hay otros famosos como pueden ser los científicos o los filósofos bueno hablando del poder político del prestigio pues creo que puede ser que haya en un momento dado que esto no tenga por qué ser innatural e innecesario todo depende de cómo se viva siempre y cuando no hagan daño a los demás placeres del cuerpo placeres del alma el placer del alma es superior al placer del cuerpo pues el corporal tiene vigencia en el momento presente pero es efímero y temporal mientras que los del alma son más duraderos y además pueden eliminar o atenuar los dolores del cuerpo esto puedes reflexionar sobre esto se pueden sacar cantidad de consecuencias que nos podían ayudar mucho también pero bueno ahí está para que quienes quieran ya sabéis que a mí voy a volver otra vez a mis clases de vez en cuando yo pensaba mis alumnos aprenderán mucho aprenderán poco pero vamos a intentar que por lo menos no odien la filosofía que si le gusta mejor todavía si les gusta y aprenden y la pueden llevar a la práctica mejor todavía pero si alguien no llega a ella no cerrar el camino para que cuando tenga 20, 40 o 50 años pueda volver tengo que deciros y ahora que no me oye alguien hay algunas personas que no asisten a este foro me han dicho o me decían ya en tiempos hace algunos años porque tenían una una impresión un sentimiento horrible de cuando lo estudiaron en bachillerato les habían curado ya contra la filosofía y por más que yo les decía pero por bar que aquí vamos a hacer otra cosa no han venido me imagino que puede ser una realidad eso de que haya gente que se cure contra la filosofía en su adolescencia otros contra otra materia pero que otras veces a lo mejor es una excusa que se busca Epicuro dice que todo placer es un bien en la medida en que tiene por compañera a la naturaleza en otro momento ha dicho la razón ahora dice la naturaleza que pueden ir paralelas los placeres vanos no son buenos porque a la larga acarrearán dolor y no solo son más difíciles de conseguir sino además más fáciles de perder y luego ya cada uno que vea que es eso de placer vano o no vano a lo mejor lo que para unos vano para otros no lo es no lo sé también habla de la importancia de poseer una virtud para elegir y la estima en cuanto a los placeres que puede producir vamos a ver aquí volvemos al principio cuando hablábamos de la vida vivir la vida a lo mejor hay que poseer una virtud para vivir la vida para elegir y para elegir placeres y para elegir cosas y a lo mejor ir por la vida de una forma tontorrona no es la mejor manera de ir entonces bueno de esto también lo dije lo dijo Miguel Ángel también creo que más gente y bueno ahí está para que lo vayamos pensando virtudes son la sencillez la moderación la templanza la alegría la prudencia y vuelvo a decir que luego seguramente no nos pondríamos de acuerdo en qué significa para cada uno sencillez moderación templanza alegría o prudencia y como lo expuse a la hora de hablar del respeto creo que con todos igual si tuviéramos que filosofar acerca de estas virtudes creo que cada uno iría encontrando su concepto y más que concepto también su concepto luego su aplicación en la vida a base de dialogar con los demás estar abiertos al diálogo es fundamental yo creo que el ser humano como dice Aristóteles es el ser que tiene la palabra y sin palabra no hay ser humano entonces el ser humano tiene necesidad de comunicar de escuchar y entre todos ir descubriendo todo toda la vida la sencillez la moderación todo es diálogo y todo es y el diálogo es el que hacemos aquí y es dialogar con todos los seres humanos desde Adán y Eva para acá los de mañana todavía no podemos porque no han llegado para Epicuro es imposible vivir placenteramente sin vivir virtuosamente y viceversa fijaos que el viceversa no lo han aceptado cantidad de gente a veces lo placentero se ha considerado como dañino más que como algo virtuoso todo depende de qué placeres por eso creo como dice Emilio Lledó y más gente que Epicuro ha sido muy mal interpretado y a veces sin conocimiento e interesadamente el discernimiento de los diferentes placeres y la recta prudencia permiten acercarse a una vida feliz estoy de acuerdo en esto no me voy a meter en la segunda parte lo de la recta prudencia porque cuando se ponen calificativos a ver cada uno como entiende lo de recto o no recto y por qué tiene que ser recta y lo del placer porque también hay un dicho de que lo bueno o el placer o o es pecado o engorda sí, sí es la educación que nos han dado por desgracia pero bueno ya hoy ya es diferente pero volvemos a a relacionarlo con la virtud ¿no? un placer prudente virtuoso etcétera ¿no? moderado razonable natural todas esas cosas que dice Epicuro porque si nos han dicho que todo placer era malo ahora también bueno ahora y siempre hay gente que se irá a lo contrario o sea que todo depende de el placer ahora mismo está como relacionado con el desenfreno o sea con todo lo contrario o sea el placer no está en tomarte una copa sino estar en tomarte 20 el problema es el autocontrol ¿no? ya pero bueno sí ahora fijaos en la cantidad de no voy a hablar de botellones que está habiendo en esta pandemia porque no quiero como ellos mismos dicen criticar o meterme con la juventud porque también hay reuniones de mayores familiares o no familiares y bueno y no sé la gente necesita unos placeres un algo luego hay algo en la cultura y en la española y en otras bueno a veces digo la española pero Magdalena que conoce la nórdica aquí se habla del vino o de la cerveza y se presume de ser borracho y tal pero creo que en el norte no sé si presumen o no pero a veces se emborrachan mucho más que aquí es su salida porque como es una tampoco son muy abiertos por su cultura pues entonces la beben para para ser ellos muchas veces tristemente tristemente aquí presumimos presumimos de ser borrachos ya bueno no todo el mundo la canción si ser borracho que sea no sé pero en el norte un fin de semana si no te coges la cogorza pues no es fin de semana claro ahí está y es peor dices del norte pero es peor por lo que yo de la gente que conozco yo nunca he estado allí y lo que he oído y leído es mucho peor en los países escandinavos sí, sí, sí en los países escandinavos si está hablando del norte de Europa sí, sí, sí o sea un 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 fin de semana un sábado en Copenhague pues si lo ves un martes por la mañana no te parece ciertas zonas que puedan estar no son tan escandalosas los barrios más bebedores de Madrid como puede ser aquello y además lo malo del norte es que beben sin comer ese es un problema creo yo tú vas a un pub o lo que sea y no toman patatas fritas a lo mejor pero eso es todo lo que te dan en términos a nivel de bar de beber luego hay restaurante te puedes quedar pero pero bueno es lógico culturalmente ellos no producen vino han producido cerveza después de los romanos sí, pero el llegar el llegar un viernes o un sábado y sistemáticamente tener que cogerse yo esto lo último lo vi un fin de semana en Dublín en gente muy mayor o sea yo no me imagino a una persona de aquí mayor que nosotros con una pinta o sea y se la toman y cuando terminaron y sin una patata empiezan con otra empiezan con otra ¿hasta cuándo? hasta que les dan las cuatro de la mañana las tres de la mañana ahora que cierren el paz entonces ves a todo el mundo sistemáticamente y con una cerveza negra que aquí no la soportaría y esto es lo que hay y el viernes que viene otra vez yo no claro por eso aquí hay horas sabéis que se cierran ¿no? los pubs y eso que no sé por qué los pubs se cierran muy pronto los ingleses ahora con la pandemia porque de toda la vida los pubs se han cerrado a una hora ahora les ha dado por decir que es terrible bueno pero no sé por qué porque siempre ha sido así pero precisamente para poner cierto freno a esta cosa que parece inevitable de su carácter no sé o de sus circunstancias probablemente yo no voy a presumir de moderado pero nunca me ha gustado beber bueno si dijera que de niño de menor de 10 años me emborracharon dos veces pero bueno esto voy a dejarlo no me ha gustado nunca beber y me ha llamado la atención pues por ejemplo lo que estáis diciendo en Inglaterra cuando iba con alguno al pub y empezaban a decir two pints y yo decía half a pint o sea ¿cómo se podían beber de un golpe una jarra de esas de dos pintas que es imposible para mí yo con media ya salía mal y otro detalle aquí en España aunque también es en el norte recuerdo que viviendo una temporada en mis tiempos más jóvenes en Vitoria pues salíamos una cuadrilla de chicos solo chicos sin chicas los chicos por una acera las chicas por otra y los chicos entrando de paf en paf a tomar cuba libres y yo decía bueno yo que no bebía y tuve que decir a ver yo pago mi ronda pero no bebo más que no no me gusta beber entonces que que se bebe mucho también en el norte de España o sea que bueno en fin pero bueno son comentarios no quiero hacer ni críticas ni nada pero bueno vamos a continuar por si acaso no sé que alguien quiera decir algo bien es que Dios quiere prevenir la maldad pero no es capaz si es así no es omnipotente es capaz pero no desea hacerlo entonces es malévolo es capaz y desea hacerlo entonces de donde surge la maldad es que no es capaz ni desea hacerlo entonces por qué llamarlo Dios bueno la llamada paradoja de Epicuro bueno como es una paradoja cuesta ver un poquito las especies de contradicciones que hay ¿no? bueno yo yo quería contar una historia sobre esto de Epicuro porque hace unos años hicieron una exposición allí abajo donde el matadero en las salas de exposiciones culturales que hay allí y era se titulaba era la ciudad vamos a el edificio de los papiros y era un un edificio de la zona de Nápoles y de el Vesubio y todo eso que cuando salió la lava pues quemó todo ¿no? y entonces todas las obras de Epicuro vamos las obras Epicúreas más importantes que estaban allí en la zona ya romana ¿no? entonces resultaba que todos aquellos papiros eran Epicúreos y entonces ahora están tratando porque gracias a gracias a la lava se han salvado los papiros porque están enrollados y entonces ahora están tratando de ir desenrollando todos esos papiros para descubrir lo que ahí realmente estaba poniendo quiero decir que gran parte de lo que se habla de Epicuro es desconocimiento también de la obra suya porque la obra suya completa nunca la hemos conocido hemos conocido referencias de ellas pero no la obra suya completa entonces bueno hablar mucho de todas estas formas de entender habría que ver no sólo qué frase dice lo del disfrute y el placer sino todo el contexto en el que estaba metida esa frase y eso sería importante esperar a saberlo hay otra frase perdona que no sé de quién es por eso digo que a lo mejor Epicuro se lo pasaba muy bien o se aburría montando estos no sé si llamarles sofismas que decía Dios es incapaz es incapaz de crear una piedra tan pesada tan pesada que no pudiera soportarla entonces es otra manera también de decir esto mismo ¿no? montaje filosófico bailable ¿no? es lo que me recuerda a todas estas bueno muy bien es que hablar hablar de Dios es hablar de la metafísica y entonces es salirte fuera de lo que es la vida cotidiana y entonces cuando tratamos temas metafísicos difícilmente nos vamos a poner de acuerdo exactamente porque los temas metafísicos no son no son demostrables ni por fórmulas matemáticas ni químicas ni físicas o sea los temas metafísicos están ahí y existen y sabemos que los tenemos porque sentimos que hay otras cosas aparte de los de lo que recibimos de los sentidos pero en cuanto hablamos de Dios pues creo que estamos hablando de nuestro Dios o sea el Dios que nosotros entendemos que es y como nosotros entendemos que es Dios y eso es una eso es un error grave creo que lleva a la humanidad a confrontaciones muy graves por esa por ese por no por no reconocer que Dios se estudia en la metafísica y no en la física bueno hay una ciencia que es la teodicea que es el estudio racional de Dios yo creo que que esa va en contra de toda la filosofía o sea que aunque haya una o sea ni ni en tiempos de los griegos ni de los romanos ni siquiera en tiempos de Kant y en los tiempos actuales pues todo el mundo reconoce que Dios es un tema que se estudia en la metafísica y entonces el tratamiento es diferente al que se estudia en la teoría del conocimiento de Kant de la de la crítica de la razón pura o sea está fuera de razón la metafísica está fuera de razón y entonces también cabe un acercamiento al tema de Dios distinto que es desde la metafísica de la vida humana exacto exacto es que esa es la historia que hay que acercarse de una forma diferente hay que acercarse desde la vida desde la vida no desde la que se llama la perspectiva cristiana está hecho desde ese punto de vista es un libro bueno claro es que es que si si lo enfocas desde la vida científica entonces pues bueno Dios no existe pero claro es que hay otra vida y esa es otra vida que tú estás estás sintiéndola y que tú estás viviéndola o sea y entonces hay que enfocar ese ese concepto el concepto de Dios hay que enfocarlo desde otro punto de vista diferente al que se está tratando aquí porque de los dioses que nos está hablando Epicuro son de los dioses paganos los dioses paganos eran unas invenciones de los hombres son no sé si fue Homero o quién es el que las fue inventando pero los fueron inventando según sus criterios bien según alguien también el nuestro ha sido inventado por los seres humanos o sea que todo depende y lo que quería decir el nuestro cuál el tuyo el cristiano que se ha hablado aquí pero me da igual el musulmán que el budista cualquiera de ellos dicen que el ser humano tiene tendencia a inventar dioses o buscarlos pero que lo que quería decir simplemente es que hay una teología perdón y está basado sobre todo en la fe y luego pero no de ahora y si hablamos por ejemplo en la edad media con los santos padres con San Agustín Santo Tomás etcétera hay una teodicea cristiana y hay otra hay una bueno en general la teodicea aunque haya gente en aquel entonces era todo el mundo cristiano en occidente pero aunque no lo fueran es un acercamiento a Dios por medio de la razón y es un poco lo que está haciendo Epicuro y lo que hacen otros filósofos anteriores acercarse a Dios por medio de la razón pues nunca lo encontrarán por la razón eso es lo que yo digo y lo dice hay gente que sí lo ha encontrado ya por la razón no lo habrá encontrado por la vida no por la razón lo que ha dicho antes Nieves por otra forma de diferente por otro aunque a lo mejor no nos convence tampoco voy a hablar ahora pero se me viene ahora al momento de momento el argumento de San Anselmo para demostrar la existencia de Dios desde el punto de vista racional pero bueno que que ha habido muchos intentos bueno cantidad de acercamiento a Dios por medio de la razón como seres humanos sin tener que ser por la revelación o para completar los musulmanes los musulmanes también lo han hecho con Averroes y demás claro no solamente ha sido el cristianismo no no todas las religiones yo creo que todas las religiones es que además es una tendencia como dices tú de que el ser humano tiene que ir cada vez más allá y quiere saberlo todo y tiene que gustar la razón para dar sentido a su vida y a todo lo que le rodea pero eso lo empieza a tratar en la crítica la razón práctica para hablar de la ética y le queda la tercera parte que es la metafísica y Kant no la desarrolla bueno vamos a dejar ahí ¿alguien más quiere decir algo? bueno muchos romanos tuvieron una visión negativa del hipocureismo ya que consideraban que su defensa de la búsqueda de la voluptas el placer era contrario al ideal romano de virtus virtus masculina por lo tanto a menudo se estereotipaban a sus seguidores como débiles y afeminados a los epicúreos en Roma bueno muchos romanos no tengo que decir todos pero fue criticado la física epicúrea ya lo hemos dicho que el universo consiste en dos cosas materia y vacío bueno habíamos dicho átomos que están constituidos por materia y vacío la materia está formada por átomos que son cuerpos diminutos que sólo tienen las cualidades inmutables de forma tamaño y peso se consideró que los átomos no cambiaban esto también lo hemos dicho hace un momento porque los epicúreos querían que el mundo estaba ordenado y que los cambios debían tener fuentes específicas y consistentes epicúreos sostiene que debe haber un suministro infinito de átomos aunque sólo un número finito de tipos de átomos así como una cantidad infinita de vacío bueno estos son conceptos también que se pueden ver tenemos que ir terminando ya epicúreo también intuyó que el viraje era lo que explicaba el libre albedrío de la humanidad que ya lo hemos dicho antes ¿no? el clínamen el viraje que de los átomos es lo que explica que haya libre albedrío en la humanidad si no fuera por el viraje los humanos estarían sujetos a una cadena interminable de causa y efecto y eso no es así según él los epicúreos querían que los sentidos también dependían de los átomos cada objeto emitía continuamente partículas de sí mismo que luego interactuaban con el observador todas las sensaciones como la vista el olfato el sonido se basaban en estas partículas o sea que cada partícula va al sentido correspondiente vale y yo creo que aquí lo vamos a dejar ahora vendrían los estoicos pero no creo creo que es mejor no mezclar y quedarnos con con epicúreos con los epicúreos y el esticismo lo dejamos por otra ocasión y quería invitar a toda la gente que no ha participado que me imagino que tendrán muchas cosas que decían cuando quisiera participar con epicúreos con epicúreos con epicúreos con epicúreos